loca y esa cara mira te echaría un par de claro los netes oficiales en la casa de la Paulina Ramos del karaoke así quedaste te echaría un par de detalles pero no lo voy a hacer por dos razones una porque entonces después nos falta el que dice no, no se puede andar opinando de esas cosas después del cuerpo ya ni de las caras y lo otro como dice un tiktok por ahí no me importa ni mi propia opinión me va a importar la tuya y lo otro es porque Mayor está con una cara similar de hecho está con una cara peor que la tuya si, yo creo que Mayor está más destruido que yo debo decir da lo mismo cuando escuches este podcast eso será real definitivamente definitivamente oye yo creo que hoy de verdad un buen día para iniciar el podcast y despedirlo si, así como punto suspensivo estamos aquí porque somos obreros de esta cuestión así es pero si fuéramos serios no haríamos programas así es porque tenemos contrato informemos desde ya que además Fernando tuvo un percance personal y no y no puede no puede estar con nosotros solo aclaramos un poquito más porque la gente rellena percance personal con muchas cosas solo diré que me llegó ayer un mensaje whatsapp de Fernando diciendo estimado amigo o amiga soy Fernando y quiero tu plata puedes transferirme al tiro y yo te devolveré multiplicado por 10 veces porque tengo unas minas de diamante en la península al Gibraltar una hueá así claro hackeado Fernando mandando whatsapp así como de de Sudáfrica con un correo así suafricano hola soy tu amigo del alma no me acuerdo como te llaman soy el doctor Paulsen he recibido una herencia a tu nombre dame una cuenta para depositártela sí tuvo tuvo su hackeo a quien no le ha tocado tiene que tocarte a mí todavía no me ha tocado a mí tampoco todavía no tengo tanto like sí toco madera me pasó una vez con con un correo electrónico supuestamente de Girardi ¿en serio? si lo abrí no sería verdad de Girardi no sé no sé qué más peligroso que sea un hackeo que te escriba el propio Girardi oye son malos con Guido no sean malos con Don Guido el mejor electorero que conozco nosotros alguna vez en las tantas oscilaciones que hemos tenido en la cosa nuestra no desde un punto de vista profundamente ideológico pero de los momentos yo creo que en algún minuto decidimos en los comienzos que era bueno entregarle el país ahí en algún minuto dijimos o sea yo creo que ahora más que nunca equivocados hemos estado equivocados hemos estado ahora sí que vale la frase con la que terminé el podcast pasado que se vayan los inertos que vuelvan los corruptos ya no literal ninguna causa judicial abierta contra Don Guido Girardi así que no está ganando una buena querella por injuria calumnia pensé que se podían sentir más ofendidos los ineptos pensé que por ahí me había agarrado porque un doble insulto digamos la gente que tiene abogados tiene abogados por algo exacto claro no pero pongámoslo bueno abogados nada de cuál es el contexto es como qué es como era es como el gobierno pero pongámos esto en un contexto y cuál es el contexto es que yo la cago para que me invitan ¿saben cómo me pongo? para que me invitan ya voy a antes de iniciar el podcast solo necesito una una explicación porque hace un rato atrás en el en el whatsapp de la cosa nostra que ahora tiene solo tres integrantes se fijaron eso ¿no? que de ayer se fue Paulsen desapareció sí pues hay un señor de sí y hay otro señor que nos sigue pidiendo plata pero bueno el señor de Burundi bueno que dice que nos secuestraron en ese podcast o sea en ese podcast en ese whatsapp hace escasos minutos así ya oh ya el enlace no sé qué mayor dice bueno hay que hablar del tema del tema del momento el grifo y Quiroga que está aquí en Santiago de Chile un hombre consciente que mira la realidad Alejandra Matu de las mejores periodistas de investigación conectada con todo lo que pasa ambos preguntamos ¿qué grifo? ¿cuál grifo? ¿cuál grifo? claro así desconectado estamos es que a ver cada cierto tiempo toda la energía toda la energía del del malestar social se concentra en un solo punto a veces normalmente era era un representante de las élites ¿no? cosa que hizo que mucha gente sintiera que este era el momento de la izquierda y en otro momento han sido el objeto de esa concentración más bien personas o situaciones que provienen de las de las de las nuevas o pretendidas nuevas élites ¿cómo es? de pronto volvimos al pasado y ahí está nuestro nuevo caso Larraín hace unas hace unas horas no hace ya bastantes horas apareció primero sin nombre y sin apellido entonces pero con la evidencia el ojo clínico el chileno dijo es cuico es cuico no es la ventana entonces entonces aparecieron esta grabación donde un alguien que va filmando ¿ya? cual Comparini va instigando a una conducta al al otro tal cual Federico Sánchez pero este no viene a analizar la arquitectura de la ciudad sino que viene a destruirla ¿ya? y entonces llega con la piedra pero además inútil porque parte mal hay mal ¿ya? y de repente como que se lo posee un alma un alma y ahora sí y se lo pico y ahora sí no lo había visto weón yo lo vi inmediatamente que me di que me declaré ignorante fui al tiro a la red a ver ahí está la diferencia la Ale es periodista la Ale es periodista necesita verlo me pude quedar con la cuestión la Ale es periodista luego de estos movimientos sí parsimoniosos y sin sentido de pronto aparece la perfección en este gesto técnico que termina con el grifo destruido en una comuna con pasto en una comuna con pasto entonces con pasto por lado y lado de la cera por lado y lado con pasto cortadito digamos cortadito con arbolitos nuevos claro entonces y no son plátanos orientales eso y bueno y el análisis yo decía no vaya a ser cosa que justo salga porque estas cosas son así al azar entonces uno dice nada es juego pero igual la prueba ganó entre los juegos entonces uno dice no vaya a ser cosa que al final sea un golpe no salió todo perfecto todo perfecto Andrés Barro Vicuña de los barros tendencia número uno de los exportadores de fruta de la hogar y Vicuña no sé ahora vamos a luego vamos a ver si es pariente de Benjamín Vicuña y de Don Benjamín Vicuña Maquena y todas esas cosas entonces vamos a ver pronto toda la historia pero lo que sí está claro es que nuevamente en medio del caos en medio de la confusión aparece una claridad así como grande y gigantesca como el lucro ¿se acuerdan del lucro? ese objeto ominoso de hace un tiempo aparece entonces ¿se acuerdan de la colusión del papel higiénico de los pañales? todo ese momento así bueno yo creo que esto se parece más al caso de la reina aunque no hay no hay un homicidio pero se parece más pero como diría la franja del rechazo original hay un sentimiento de homicidio claro es el evangelio la impunidad del apellido blanco sí pero pero ¿sabís qué? también otra perspectiva perdona otra perspectiva a propósito de que hoy día cumplimos exactamente un mes del plebiscito de salida es que yo creo que faltaba esto para volver ya completamente al Chile predestallido porque el Chile predestallido uno decía ah con los políticos manejando la cuestión toda la discusión ahí la cosa chata no sé qué pero también de vez en cuando algún cuico la cagaba eso no partió en el estallido ahí lo que pasa se hizo se institucionalizó esto era antes exactamente pero antes cada cierto tiempo dos o tres meses por lo menos unas tres o cuatro veces al año pasaba una cosa y ese cuico paga harto porque uno dice no no la sacan ni por curado no si la saca por curado de hecho efectivamente en su ámbito que no tiene que ver con que le den una pena de no sé qué si rompió un grifo no más pero efectivamente va a quedar manchadito va a quedar manchadito como el guatón del gas como varios y entonces de alguna manera es el momento esos poquitos momentos de la fiesta ese rap como decía la Ale la otra vez que en este caso es la fiesta en que entonces lo hacemos tendencia que se sepa su nombre ponemos su cara y le averiguamos cuestiones y nos sentimos un poquito más en paz porque a veces solo a veces los ricos también lloran por supuesto por supuesto estos son los momentos que son como no pagar el Transantiago no pagar el Transantiago era una forma de venganza efectivamente aumentaba la cantidad de gente que no pagaba el Transantiago cuando aparecía crisis institucional y cuando tú veías que rabia estaba este sistema entonces tú te vengabas al día siguiente mirabas y la micro nomás la mirabas y pasabas entonces ese gesto siempre necesitas un chido expiatorio para todos estos procesos y de repente aparece uno que le toca que le toca el mérito y ojo que efectivamente las cosas van a ir pasando ya demandó Aguas Andinas demandó todos demandaron el municipio el municipio y esto va encrechendo por ejemplo qué va a pasar después veo el futuro este muchacho estudia acá entra a la Facultad de Economía y Negocio de la Universidad de Chile y de las dos universidades en serio eso leí yo bueno hubo la tercera ya entonces va a tener que va a tener que ahí puede pasar de todo puede pasar que claro a mí como madre a mí me da pena porque porque es una travesura juvenil que como se cometen todos los días pero filmada y viralizada pero que también demuestra la o sea probablemente si es que no se toman medidas ejemplares que todas las instituciones van a tener el incentivo a tomar va a ser comparado con el caso del torniquete del profesor Roberto Campos que estuvo preso no sé cuánto tiempo hasta que fue absuelto comparativamente puede ser un daño menor o equivalente pero uno va preso y el otro no aunque yo creo que en un sistema judicial sano ninguno de los dos debiera ir preso porque es eso es un delito es una falta sí sí es buen punto es buen punto justamente quizás en esta conversación tratando de salir un poco de lo lógico igual lo mostramos obvio pero usted ya lo conoce ya lo había visto qué sé yo pero pero claro porque en el fondo si no operamos en esta lógica súper maniquea súper como absurda que en el fondo es ir viendo quién se refala entonces si el que se refala está lejos de uno si el que se refala es Cristian de la Fuente quiero saber todo pero los putos detalles de cómo le puso el gorro cuánto no sé qué entonces opera en el fondo así y de alguna manera eso equilibra de hecho la sociedad eso es lo que permite esas pequeñas válvulas de escape charchas que no equilibran nada pero que te dan un momento bueno un poco de tranquilidad de burlarse del otro uno quiere una bandeja con una cabeza con sangre sí claro claro y ahora la realidad sigue ahí mismo donde mismo y el sistema judicial chileno incapaz de procesar todavía sé que este gobierno creó una está haciendo una política para perseguir organizaciones criminales que por fin ya estaba bueno pero no sé en qué consiste esa política no sé si va a resultar pero pero sigue siendo la justicia incapaz de meterle mano a los verdaderos delincuentes no al delincuente que comete una falta o un delito menor sino al que tiene un mercado donde vende donde hay hay compradores de los bienes robados o compradores de la droga o compradores de las armas vendedores de las armas y todos sus efectos sociales y ahí nadie mete mano entonces también el proxy es bastante charcha sí estas son las típicas situaciones que vienen vienen a hacer el punto de depuración el reemplazo simbólico de un conjunto de partes y al final lo único que hacen es que permiten calmar nuestras ansias sin realmente mover nada esto no mueve absolutamente nada y y la verdad es que mucho menos que una mueve mucho menos que una sanción a una empresa que 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 organizó un esquema digamos defraudatorio mucho menos esto realmente es bastante irrelevante pero pero lo interesante es que se se vuelva a sentir esa misma sensación porque revela una cosa que yo creo que es bien importante entender y es que da lo mismo eh a donde esté mirando el monstruo digamos para allá o para acá si la derecha se siente arriba o la izquierda se siente arriba el que está ahí es el monstruo y hay un problema que no se ha resuelto que es el monstruo que está ahí que es el enojo de una ciudadanía una rabia por una sociedad que le parece una distribución injusta de los de los panes y los peces no de la comida solamente sino que de todos los bienes materiales y inmateriales de la justicia por de pronto y eso es lo que está detrás funcionando si sabes que a propósito de lo que tú señalabas Alberto eso me remite por ejemplo a propósito de cuando uno busca las razones de la derrota de la prueba el triunfo el rechazo etcétera que muchas veces hay una línea que es delgada pero no debería serlo tanto y yo creo que uno debiera poder conversar a propósito de ciertas razones de por qué pasan cosas desde una votación hasta fenómenos globales y que tienen que ver con lo que a veces aparece como ninguneo que es suponer que hay sectores de la población o que hay que la sociedad el conjunto de la sociedad hace de pronto cosas de las cuales no es completamente consciente y eso que pudiera parecer así como no entonces claro la gente sabe por qué voto sí no no es que la gente sea estúpida cada uno toma sus propias decisiones la pregunta es si tú tienes el panorama general es un poco llevando la analogía a lo que pasa a nivel personal o sea cuando uno va que se yo entra a terapia va al psicólogo a la psicóloga no es que sea estúpido no es que no es que eventualmente hay procesos que efectivamente tienen ciertas manifestaciones pero que no permiten ver orígenes más centrales y eso está bien está súper admitido bueno yo creo que eso pasa también muchas veces en la sociedad chilena y lo digo eso porque a propósito de tratar de no ningunear a nadie muchas veces no se hacen discusiones de fondo es lo que hemos señalado tú has señalado por ejemplo cuando tú explicás digamos todo el proceso de los últimos 10 años y todo el tema del estallido social y ponís probablemente como principal causa así el tema del sobreendeudamiento de la deuda como fenómeno estructural no como una cosa estructural y que eso también a su vez permite todo un análisis de cuáles son los valores de época o sea es seguramente el acceso al crédito uno de los valores en positivo que más alucido no solo la derecha sino el conjunto de la sociedad post dictadura es decir vivimos una sociedad que valora la posibilidad de acceso lo vemos como inclusivo es lo que pasó quizás lo que ya tenemos algunos años más nos acordamos mucho del Francia 98 como fenómeno fue probablemente un momento en que se inauguró la posibilidad de que comillas cualquiera ya poniendo letínca empezando a juntar plata y endeudándose y pagando en 36 cuotas podía ir a una fiesta que la gente sentía que se lo merecía ver a Salas y Zamorano en Francia 98 nuestra grosa selección entonces eso bueno eso fue incubando ciertos géneros entonces bueno me fui para el lado de los quesos pero lo que quiero decir es que la posibilidad de analizar aquello que está detrás de lo evidente no es necesariamente puede también ir acompañado de un roteo pero no es necesariamente roteo y de alguna manera es el ejercicio que permanentemente tratamos de hacer acá así que en buena hora para haber partido conversando del grifo desnucado en el barrio alto de Santiago yo creo que es un gran un gran momento para entender que de alguna manera lo que ha pasado en el último tiempo revela que persiste que las cosas que pasan en la sociedad no son en vano pero eventualmente muchas de las cosas son capaces de persistir y estamos en algunos aspectos de mismo yo creo que es bien interesante en algún momento hay que también desapasionarse yo también creo creo bastante que hay momentos en que la sociedad requiere que nos que sintamos cosas con ella pero también necesitamos un poquito desapegarnos un rato y cuando yo veo esto esta conducta de este muchacho que se quiere divertir rompiendo un grifo y que no comprende que detrás lo que está ocurriendo con él es que sencillamente vive en la anomia cuando veo a una persona prominente de la sociedad por ingresos y y y por por supuestamente sus valores familiares como la Tere Marino yendo a mostrarle a enseñarle a sus hijos chiquititas a sus hijas chiquititas a disparar yo me imagino que ella no se da cuenta que también es víctima de la anomia por supuesto eso le pasa a a mucha gente que está que cuando los estudiantes que están hay muchas denuncias en la universidad en este en este último tiempo respecto a la cantidad de estudiantes que están literalmente armando esquemas de de copia de prueba esquemas mecanismos informáticos toda clase de cuestiones para defraudar al sistema que eso también es una muestra de anomia y que en definitiva entonces y esta cosa de que las decisiones políticas se toman y a los dos días la mitad de los que firmaron se van o sea el tema constitucional es ese en Chile más o menos la mitad de los que firmaron a los pocos días dijeron en el previsito de entrada que votaban rechazo y de ahí pero antes empezaron a ir a ir a ir a ir hasta finalmente irse la mayoría incluso los que estaban redactándola entonces eso es anomia entonces cuando tú ves la pérdida de normas en el fondo es el gran fenómeno de época y creo que esta esta historia esta pequeña historia esta petite histoire nos trajo nos trajo ese aroma invitamos a Jaime oiga muchachos de espanto estuvo la elección en Brasil de las encuestas de las encuestas que daban la elección como carrera corrida hasta los primeros cómputos en que parecía que Bolsonaro ganaba esta en primera al final Lula lo dio vuelta a medida que aumentaba el conteo y le sacó una buena diferencia al niño símbolo de la ultraderecha latinoamericana que pese a ser todos los méritos para irse de PLR el CTM igual sigue dando pelea y acrecentando su poder hasta en el senado será que la ultraderecha es la nueva onda que la lleva en el mundo les parece que comencemos para que nos cuenten como lo ven de cara a los desafíos el angosta y larga faja de tierra Alejandra Alberto Fernando y Darío que no se guarden nada porque la comunidad se lo merece aquí comienza la cosa nostra que se merece la comunidad le pone color dañino dañino no hay métanse a la membresía primero en tanto ahora aquí oye oye no es que paga la membresía tiene derecho a todo ya yo no sé si yo no sé si es casual que nuestro querido Jaime Dabañino nos haya entregado esta provocación internacional nunca lo hace no me recuerdo creo porque efectivamente a nivel nacional como que por supuesto siempre pasan cosas pero está medio pastoso así que yo creo que puede ser una buena alternativa darnos una pequeña vueltecita por Brasil que les pasó como se dice ahora que les pasó por el cuerpo porque a mí me corrió así pero una vez así cuando escucho la primera cuestión y no las primeras tres mesas los primeros con un consolidado del 10% y Bolsonaro estaba como en 47 y Lula como en 42 y yo dije no el fantasma del rechazo no todo pensé yo que hice que dejé de hacer fue entonces al final fue muy por supuesto había algo que estaba en tus manos en las elecciones brasileñas yo soy animista en eso yo soy animista que bueno hice que en la mañana cuando cerró la puerta la caí en fin fala portugués fala portugués sí oye el oye yo sola como voy a decir algo breve y lo voy a dejar con el micrófono voy a hablar primero a mí me llama la atención tanto de la izquierda como la derecha chilena porque este es mal nacional que siempre estamos mirando una elección latinoamericana Brasil es un gigante pero siempre está en que estamos preocupados de Ecuador o de no sé Venezuela aquí y allá con la fantasía de que algún impacto tienen en la política local y hasta ahora yo no he encontrado ninguna correlación así como lo suficientemente potente como para decir y si hubiera ganado tal en Chile tal cosa para que reciban a de polo en este caso al menos o sea yo entiendo que estamos con el con el estamos en la política del post-tumbo ¿ustedes saben lo que es un tumbo? no no sabrán si no son ni que queños bueno tumbo es una ola gigante que una vez que revienta al tumbo queda el agua así revuelta cochino y uno no sabe si el agua va entrando saliendo nada y ahí hay que quedarse flotando nomás porque en algún momento el oleaje vuelve a tomar su ritmo entonces como estamos en ese momento todavía claro miremos a Brasil pero entretengamos no digo yo pero ¿qué posibilidad? no tenemos posibilidad de influencia para allá ni tampoco creo que el resultado de Brasil más allá de decir ah nosotros somos ganamos allá allá ganó allá ganó Lula bien bravo somos incidente en algo no sé creo que es perder el tiempo nomás pero bueno jamás lo esperé jamás lo esperé de ti Alejandra jamás lo esperé esperé ahora de hecho una introducción internacionalista es lo que más me gusta hacer en la vida hacer cosas que nadie es la nomi es la nomi no que está está con depresión la la ale desde el 4 oye anarco existencia no pero fíjate que yo creo que estuvo a ver ¿qué es lo que sorprende? al final esa es la pregunta ¿qué es lo que sorprende la elección? lo que sorprende es que Bolsonaro cuando ganó ganó sin congreso entonces sorprende que en este camino haya logrado construir una fuerza política de relevancia parlamentaria que haya vertebrado una yo creo que eso fue muy inesperado muy inesperado en segundo lugar en estas cosas dos puntitos cuatro puntitos valen mucho y y probablemente una cosa mucho más psicológica que otra cosa la verdad es que no no es que cambie realmente tanto tanto pero el sacar 39 y 43 es diferente ¿no? y incluso 39 y 41 es diferente entonces esos detalles son significativos y claro yo creo que efectivamente había una sensación que tenía algún viso de razonabilidad y es que la mayor parte de la de era bastante evidente para cualquier observador extranjero y se asumía el que también nacionalmente era bastante evidente que el gobierno de Bolsonaro había sido confuso malo equívoco que en el fondo había tomado una decisión de un alto desarrollo económico basado en destruir el Amazonas y generar un empujón económico importante para poder solventar un proyecto político vacío que lo había hecho y la verdad es que la renta conseguida eran discretas para el daño que se había hecho o sea una cosa es que tú digas la locura de destruir el Amazonas y otra cosa es que tú destruyes el Amazonas y además consigas unas pocas lucas pero ni una cosa muy relevante entonces daba la impresión de que era una cosa y además estos típicos climas internacionales Bolsonaro no era apoyado por nadie prácticamente en el mundo había un par de países muy secundarios en términos de valía de opinión pública que estaban en algún tipo de relación hasta Piñera fue combinado por el Q7 a que fuera a ofenderlo personalmente por supuesto no lo lograron llegó y se puso a hacer o se puso a hacer negocio o se murió de miedo y la cosa es que no al final terminó felicitando a Bolsonaro por quemar el Amazonas por comer y dijo cada cual hace lo que quiere con el bosque que tiene básicamente tal como en China dijo cada cual tiene el gobierno que le parezca esa era la respuesta de Piñera en los momentos críticos bueno así que yo creo que es razonable la sorpresa sin embargo hay una cosa que también hay que entender y es que la acusación que se le hizo a Lula fue una acusación que penetró y fue muy reiterada por la derecha y fue y logró penetrar en parte importante la población porque detrás de Lula había una situación que era real que era el caso Odebrecht y que es un caso que penetró en toda América Latina el único país a propósito de esto donde además tú decías que en Chile no llegaron ninguno de los beneficios de ningún orden ni de unos ni de otros no llegó ni el caso Odebrecht hay unos casos así de este porte o sea ni siquiera ese pero está por todo el grado está lleno lleno entonces el caso ese fue un caso que fue muy emblemático que además tuvo tuvo serie de Netflix tuvo de todo entonces en el fondo sí son cosas que quedan incrustadas y son difíciles de sacarse encima y esa es una historia que se va a ir repitiendo con varios y se ha repetido con varios liderazgos de la izquierda reciente por lo tanto Lula le va a tocar un camino de gobierno en segunda vuelta si es que la gana asumo que sí pero siempre hay que tener la precaución bastante bastante más complicado de lo que se de lo que se esperaba mira quiero bueno hay una cosa que yo creo que sí igual me quedo con el comentario que haces Alejandra y eso es verdad y eso sobre todo en la izquierda que además tiene una vocación internacionalista creo que por eso pasa y uno ahora hay una cosa que es bella de eso medio ineficaz todo lo que tú quieras pero es bella y que en el fondo esta idea de conmoverse y siempre alegrarse con lo que uno entiende que son triunfos políticos en otro lado y entristecerse cuando no lo son pero sí tenéis razón porque en el fondo termina siendo casi anecdótico y no pone el foco donde uno deberá ser que son los procesos chilenos totalmente de acuerdo ahora dicho eso creo que sí hay una cosa que tiene que ver con el rol de las ultraderechas yo creo que ahí sí hay una cosa interesante a propósito de la provocación inicial de Jaime de Tabañino esta idea de parece como que es la nueva moda la nueva onda porque además uno entiende es como la típica cuestión ganó Trump el ejemplo digamos que inaugura la fase independiente que haya habido anteriores pero por su importancia es Trump probablemente el que hace un antes y un después por múltiples razones porque nadie lo daba por ganador porque tenía un populista de ultraderecha la derecha igual es bien institucional tiene todos los ejercicios y eso lo hace muy interesante como fenómeno toda la prensa en contra toda la civilidad los mínimos civilizadores todas las cosas que uno puede decir y él reforzando la apuesta siendo aún más incorrecto más le faltó de verdad agarrarle el poto a alguien en cámara tú a punto pero bueno entonces ese fenómeno uno dice ah entonces bueno ya si cuando llega ya uno no se lo cree pero por lo tanto ahora que lo vivan ahora es su muerte y Trump si bien pierde la elección aumenta su votación y y ahí está en la pole position para volver a ser presidente de la república pese a todos los intentos que se hacen de los Estados Unidos judicial y todo para impedirlo entonces bueno pasa un poco lo mismo se replica ahora con Bolsonaro que uno entendía que llegó a una situación muy especial eso no lo quita llegó a una situación muy especial y consolida un poder respetable que efectivamente es probable que no le alcance al igual que Trump para perder pero bueno la ultra derecha y esa es parte de la desgracia la gracia para ello es que no necesita estar en el gobierno para llevar adelante su agenda ¿cachai? detrás de la ultra derecha hay en general grandes poderes económicos muy ocultos con agendas transversales donde lo importante es básicamente bloquear y en algunos minutos avanzar son los que tienen probablemente los que están los financiistas detrás de la ultra derecha los sectores poderosos detrás de la ultra derecha tienen un gran sentido táctico y estratégico también por de pronto pero más tienen un gran sentido táctico porque saben cuando pierden igual ganar ¿ya? y entonces bueno yo creo que en eso sí hay una hay un debate que yo creo que queda pendiente y que tiene que ver con cualquier intento que uno pudiera a veces de ninguneo quien no ha caído en aquello de las ultra derechas locales volviendo en Chile cualquier cosa que uno diga ya pero imposible no este no es como cuando de repente uno pone así como ya no sé ah sí seguro la Tere Marinovich claro seguro te imagináis en un debate presidencial la Tere Marinovich hablando debate culiao capaz que suba 10 puntos en la encuesta no lo sabemos ¿ya? entonces creo que yo creo que la la ultraderecha sí tiene un trabajo político bastante consistente y además sí tienen una internacional o sea yo estuve a punto de meterme a ese reporteo no lo hice porque no me dio el cuero pero ya en los tiempos de Trump habían ultraderechistas chilenos que iban a formarse allá y pasaban por Brasil y Chile y digamos y van a seminarios y tienen formación de cuadro y se comparten los eslogans y se comparten la papelería o sea hay trabajo político yo creo que ningunearlo es un error como lo mismo del mismo modo que ningunear los sentimientos que explotan eficazmente porque no es que no es que Trump tenga capacidades especiales Trump explota un sentimiento real y que uno puede rastrear hasta no sé 1994 cuando Clinton firmó el NAFTA para adelante digamos el empobrecimiento de los blancos en Estados Unidos y el retroceso del llamado sueño americano que se fue a China y de ahí el malestar gringo no se ha no se ha solucionado entonces ahí hay también lecturas que yo creo que son importantes para lo que llamamos progresismo porque es un progresismo muy elitista o sea la izquierda se ha convertido en una izquierda muy elitista que no entiende las dificultades de base como el endeudamiento y también me parece que hay una suerte de izquierda la canuta donde todo todo es fustigado querer endeudarse para ir a ver un partido no que neoliberal te teñiste el pelo neoliberal no sé te compraste un pasaje para ir a a ver un espectáculo o lo que sea neoliberal entonces es como que el placer de vivir o de gozar en la vida estamos como los cuáqueros la austeridad además la autoridad desde la comodidad porque es fácil ser austero cuando tenés esto a mano que es lo que explotan las ultras derechas eficazmente porque la gente se siente humillada humillada por estos placeres culpables o quiero tener a mi hijo en un colegio particular subvencionado no sé no me acuerdo que le dijo Isaguirre la cuestión de los patines ya entonces creo que esas son esas son como las reflexiones de fondo para hacer y analizar y la política pero si todavía igual me parece que la tentación de sacar conclusiones de hacia dónde va el mundo a partir de de que se elige a no alcanza eso ha revelado ser equivocado a tal punto que de repente donde ganó toda la derecha y después ganó toda la izquierda y después ganó toda la derecha claro o sea como que a nosotros nos ha tocado esa época porque por lo menos no sé pues los 60 70 ya la revolución cubana hubo una un efecto dominó en latinoamérica bien profundo uno no de acuerdo con con la lucha armada que duró bastante tiempo después no sé la guerra fría duró bastante tiempo entonces nosotros estamos como en un periodo que eh ganó la izquierda oh ganó la izquierda eh ganó bueno sí nada perdura nada perdura y nadie ha sacado partido de ningún tipo ahora yo quiero decir respecto a la ultraderecha dame derecho para mostrar algo dale tres dos uno derechos entonces el momento gráficos chiquititos de mayor no 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 yo estoy suscrito este es mi correo ah caramba estoy suscrito a a una organización de ultraderecha aprovechen de leerle todos los correos no aprovechen de estresarse con las con las pestañas que tiene arriba este loco entonces sí entonces dale no la había visto y eso que ahora está moderado tiene momento tiene diálogo miren se nos se nos acaba el tiempo ya ya el valle de los caídos la la izquierda radical quiere destruir el valle de los caídos un símbolo de la derecha española y entonces Isabel Díaz Ayuso tiene la posibilidad de declarar el patrimonio de la comunidad de Madrid por tanto se debería protegido discusión debate la ultraderecha defiende el valle de los caídos defiende el valle de los caídos repite las noticias muestra las cuestiones por qué nos quieren hacer esto qué sé yo pide plata ya la estructura es siempre todos los días la misma y te llegan correos y estos son los tipos que inventaron el autobús de la libertad ¿se acuerdan? sí pues estos son los mismos que inventaron eso y muchas de las campañas estos son los que cuando la ultraderecha viajó de hecho una delegación de la ultraderecha chilena viajó en medio de la convención constituyente en una semana distrital entre comillas ¿ya? vinieron a a Madrid a reunirse con esta gente que es la gente que organiza en el fondo las formas de movilización social el departamento de movilización social de la ultraderecha ¿ya? y vienen claro y que te dicen así como esto es serio así que usted apóyanos con 10, 50, 100 100, 100 500 euros mensuales ¿ya? porque esta cosa es importante ¿ya? vamos a pelear esta cuestión y no vamos a permitir entonces y es súper interesante porque el modelo de trabajo es súper territorial ¿ya? a que vean en una alcaldía de este porte un concejal de izquierda dijo algo campaña nacional campaña nacional no permitamos que este concejal no reciba una sanción no permitamos que o sea campaña nacional una frase una frase muchas veces mal puesta que se yo haber hecho una cuestión que no debió decir o sencillamente algo que ellos consideran que es que es de alguna manera que instiga un mal bueno allá va con todo y eso es un trabajo que efectivamente lo han estado haciendo bien en ese sentido o sea han estado trabajando al respecto por supuesto esto no se produciría sin un determinado clima de época hay una crisis más grande más importante yo creo que uno de los errores que yo estoy trabajando un poco en esa línea investigativamente uno de los errores del análisis es que estamos convencidos de que hay una crisis política a nivel internacional y la hay y ahora más hay una crisis económica que va a ser grande y la hay por supuesto pero detrás de esas crisis hay una crisis que es más profunda cuando se da que son crisis de cuáles son las convicciones civilizatorias de una comunidad grande no digo global pero al menos por lo menos de eso que llamamos occidente y ahí yo creo que hay una hay una crisis importante en esa dimensión la dimensión más cultural donde existencialmente occidente en realidad ya no sabe qué es lo que tiene que defender no tiene muy claro sabe formalmente pero formalmente entonces tiene una bandera pero es formalmente el espíritu no alcanza yo te quería comentar sobre ese tema de los correos que la campaña política por email hasta donde yo sé por lo menos las inventó Barack Obama Barack Obama mucho se dijo que hizo campaña por las redes sociales pero la verdad es que la hizo por email y yo conocí al gallo que estaba encargado de eso porque hacía clase y todo y contaba las estrategias que usaban y como el correo despierta más adhesión un correo personalizado despierta más adhesión que que de cien mil palomas y y puerta a puerta y y tal pero como ahora es una plantilla a a ti tú te has suscrito a los de ultraderecha yo estoy por alguna razón caí en un en alguna base de datos demócrata gringa y todavía me llegan correos todos los días me llegan correos de candidato a a una diputación o una consejolía local de Boston o de o del condado de King en Brooklyn alertándome de cosas va a pasar esto yo no quería postular pero tengo que hacerlo Alejandra de ti depende apóyanos con cinco dólares diez dólares lo que puedas todos los días y así listados de correos entonces claro después la plantilla así me parece como que se raya se sobregira el tornillo solo lo planteo porque no es solo una cosa de la ultraderecha es como un modelo de acción política es un modelo de acción que inunda los correos y por supuesto que si no ha llegado aquí va a llegar va a llegar luego va a ser insoportable porque es insoportable pero así como te mandan las empresas contesta la encuesta de satisfacción te gustó y ya dejo un comentario o sea es que y voy a tu punto creo que la vida moderna se ha vuelto tan irritante tan insoportable todas aquellas cosas que se suponían que nos iban a ayudar y nos iban a ser más felices nos están haciendo la vida más miserable trata de resolver algún problema por internet trata de de o sea todo es uno se puede pasar horas tratando de pagar una cuenta porque no sé qué que no sé qué que hable que se te olvidó la clave que reinicie la cuestión y que y creo que hay un tema que tiene que ver también con la educación estudiar para qué en un en un mundo que se siente como amenazado que se va a acabar el mundo se va a acabar la humanidad que es la crisis global que es que los otros es como que todo pierde sentido yo me pongo en los cabros en los pantalones un cabro de tercero cuarto medio voy a estudiar ingeniería para qué o o lo que sea que estudie todo es como que no hay no hay épica en esta en esta época no hay un futuro esplendor al cual aspirar ¿Azón de qué? ¿Azón de qué? entonces estamos como baños locos jugamos la vida vivamos la vida ahora oye pero pero si bien es cierto lo que tú decías en términos de la se replican los formatos evidentemente hay industrias cachai no ni siquiera las estoy ninguneando no tengo ninguna calificación hay industrias los norteamericanos son los estadounidenses son maestros en eso en la lógica digamos de justamente fidelizar el voto etcétera y que incluso a veces uno dice así no están en cosas súper sofisticadas pero lo que tú decías yo no tengo el derecho a voto nunca he fichado por el partido demócrata me tratan así como usted compañera militar póngase pero una dimensión es la que tú señalas y en términos de las formas que se replican pero yo creo que hay algo en el fondo de lo que uno podría llamar ultraderecha en este ejercicio complejo permanentemente bien jabonoso de tratar de caracterizarlo sin caer en cosas manigueas porque si es para caricaturizar fácil la ultraderecha se caricaturiza fácil pero si es para ver de alguna manera qué es lo que hace que cada vez más tengan en la cancha que sea con golpes autoritarios blancos así llegó Bolsonaro pero incluso pues ya con democracia igual o sea en cualquier cancha la ultraderecha está resultando ser muy competitiva y probablemente una de las dimensiones que es más allá del formato si es por correo por teléfono por redes sociales lo que sea y el bolsón de plata que tienen por supuesto es esa extraordinaria capacidad para a propósito incluso de los ejemplos que daba recién Alberto para lo concreto lo simple lo visible esto de hecho yo creo que es bueno el ejemplo que da Alberto o sea te llegan no grandes discursos no interpelaciones de cosas que son complejas que están allá lejos que están lejos en el tiempo que son partes de procesos no lo que pasó esto quieren hacer en esta plaza yo creo que eso es una cosa porque en general los pensamientos progresistas más de izquierda tienden a ser más complejos porque tienen una mirada de mundo más compleja que es ofrecer un mundo que no está no es conservar lo que está es lo que viene y por lo tanto ahí hay un desafío para hacer política con ciertos niveles de eficacia que justamente ser capaz de ir a lo concreto ojalá sin en el camino perder la profundidad de esa demanda pero yo creo que ahí hay un desafío heavy si no el chancho está tirado aquí en Chile o sea está tirado es todo lo que necesita la ultraderecha para ganar democráticamente también nuestros gobiernos los gobiernos centroizquierdista o progresista también terminan haciendo la política de de la bien ¿cómo se llama? la cosista lo cosista lo cosismo sí no alcanzan a manifestar ningún espíritu de nada hagamos esto ya más Paco hoy día está viendo ya compraron más autos más Paco lo mismo de siempre porque compraron más autos no más Paco por favor seamos precisos con el lenguaje más gravineros más efectivos policiales más autos más juguetes todas las cosas que se saben que son ineficaces pero que a la gente le gusta saber y se siente segura y ya son cuatro años de gobierno ya rindámonos compremos las cuestiones y van a fracasar no importa va a venir otro gobierno que va a tener que hacerse cargo de este fracaso ¿Alberto? ¿No? Sí no sé yo creo que bueno hay una especie de determinación cognitiva de las políticas públicas ahora de que hay una convicción de que falta de cosas entonces falta X le ponemos X y las políticas públicas no funcionan así o sea tú por ejemplo hay casos de ciudades en el mundo que a través de una política de intervención de los barrios a partir de sus plazas y jardines redujo la delincuencia en proporciones pasó a ser una de las comunas entre las 10 con más criminalidad a pasar entre las 20 con menos criminalidad y eso en Nueva York mismo que mucha gente pone atención en la política de tolerancia cero pero no ve que hubo mucha de esta otra política que es recuperar los espacios urbanos intervenirlos y qué sé yo de hecho la política de tolerancia cero lo que nunca se explicó en Chile es que la política de tolerancia cero tenía una pata así como represiva pero que no era su sentido no era represivo su sentido era dar una señal conjunta de existencia de la norma pero no solo de la norma jurídica sino que de la norma social entonces la importancia por ejemplo cosas que son detalles si tú pintas con frecuencia los pasos peatonales la gente respeta más los pasos peatonales si tú luego de que se destruye o se o se rayan las murallas tú vuelves a pintarlas rápidamente y no pasan muchas horas siquiera sin que las pinte la tendencia es que entonces se deja de rayar se deja de romper se deja de hacer esa conducta porque no tiene no establece lo que mamíferamente sería un triunfo no hay un botín todo eso es un diseño bastante completo entonces claro nosotros nos llegaba a la cuestión de que no porque hay que poner castigos más fuerte punto y el punto no era ese el punto era las leyes de la necesidad tenían que ir con el cumplimiento de la norma en un sentido amplio por parte de la autoridad y por parte de la ciudadanía o sea la autoridad también decía la comunidad se hace parte se hace cargo en lo que tendría aquí la junta de vecinos cuida la plaza la junta de vecinos participa y decide en qué lugar se va a poner qué cosa entonces la comunidad lo cuida participa no como aquí que crean como he visto ahí la plaza del parque la bandera que está enrejado está todo enrejado entonces la sensación del que vive ahí es que yo soy peligroso para este parque y me tratan como delincuente bueno me voy a portar como delincuente voy a botar la reja si quiero entrar porque no me dejan entrar no me dejan a mí cuidarlo participar usarlo es un parque para mí pero yo no lo puedo usar entonces creo que esa esa lógica está perdida en Chile por supuesto ahora más porque no ya hay un discurso que se perdió por completo y yo creo sigo yo en mi pesimismo creo que estamos en una época de de reacción más que de más que de avance entonces estas políticas no hay ninguna posibilidad de reformular carabineros y seguimos apostando lo mismo aunque sabemos que va a fracasar yo estoy totalmente de acuerdo creo que este o sea este es una época donde el el optimismo es un deporte de riesgo o sea creo que que más bien yo aconsejaría mantenerse en un al menos tranquilo pesimismo digamos pero pero no no es el momento de decir no lo fue y no lo es el momento de decir no esto está fantástico y formidable yo creo que hay una oportunidad hay una oportunidad transformemos esto en una oportunidad las crisis son oportunidad los japoneses lo dicen claro el optimismo tóxico oye me da asunto a propósito de esta invitación que la dupla el nuevo libro de Alejandra Matus una psicóloga escribió hace poco un libro que yo encontré fantástico el optimismo tóxico eso como tú puedes decrétalo decrétalo y vas a salir de ahí piensa 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 positivo cuando estemos ya en la pasta vamos a hacer un libro de autoayuas ese va a ser el último libro de la colección la cosa nostra el libro como 58 va a ser yo tengo el mío de ti depende de ti depende claro derrumba tu yo interior el derrumbe del yo interior tus zonas erróneas cuando yo era Lola había un libro que se le llamaba tus zonas erróneas tus zonas erróneas todo el mundo lo leía así como el gurú igual yo lo miraba ya oye mira tengo susto tengo susto el me va a ahorrar este micrófono porque a propósito de esta invitación al pesimismo y yo el tema que traigo para ver si tienen algún rebote si no porque no hemos hablado fíjate del proceso constituyente alguien podría decir ya pero de qué proceso estoy hablando bueno pero no sé no se me ocurre otro nombre se le sigue llamando así se cayó la matura no apagó nomás la cama ah estamos en esa perfecto está bien estoy lento ya entonces hay un proceso constituyente en marcha se cumple un mes buen momento qué mejor momento como se dice siempre frase de mierda esa oye pero qué mejor momento sobre cualquier cosa qué mejor momento para hablar del avance del proceso constituyente a un mes eso vamos a entrevistar aquí mismo aquí mismo hablemos sobre este proceso histórico claro puede estar aquí mismo al señor Macaya que es uno de los grandes líderes de este proceso claro el señor Macaya viene un poco atrasado lo está apretando Pancho Malo en la entrada al canal pero si se esperan cinco minutos ya va a llegar el señor Macaya el gran líder o sea el protagonismo de Pancho Malo ya me parece un signo epocal así ya nivel Dios perfecto o sea el grifo no es nada al lado de Pancho y Pancho Malo bueno efectivamente Pancho Malo ya es claro es el brazo callejero no vamos a ir armados el brazo de sudor tiene carne tiene sudor de no me toquen la constitución ya ganamos ya es parte de pero lo que pasa es que con Pancho Malo a mí me me sorprende porque en el año dos mil cuatro aún en plan B ya escribimos un perfil de Pancho Malo diciendo todo lo que hoy día se vuelve a decir que tenía proceso por homicidio que básicamente es un es un delincuente contratado para distintas causas sea fútbol sea necesitáis un matón hablemos con Pancho Malo a mí lo que me sorprende es la renovación de Pancho Malo con el pelo corto con terno como líder político eso es lo que a mí más me sorprende de todo no que aparezca haciendo las cosas que Pancho Malo ha hecho siempre o sea no es Pancho Malo por nada digamos nadie se gana ese apelativo por por hacer mediaciones terapéuticas no entonces ahora Pancho Malo es un personaje político del cual hay que hablar hay que referirse a Don Pancho Malo ahora falta que lo contraten de columnista y ya estamos y sería claro este domingo en torno a su cero Cayetana Álvarez de Toledo y luego Pancho Malo o sea ya estuvo Cayetana ya estuvo ya estuvo Cayetana entre los dos digamos claro pero Pancho Malo en torno a su cero dos semanas de Pancho Malo en Mentiras Verdaderas o un espacio así a ver espérate vamos a hablar de es que en realidad el tema de Pancho Malo es en sí mismo y de hecho sí ya hablemos un poquito de Pancho Malo después nos metemos de ahí hacemos la ligazón es que fíjate que claro es que es como es la derivada en eso terminó el proceso constituyente sí pero sabéis ah bueno ya volví al eso es para mí como el síntoma de la decadencia o sea Pancho Malo no hubiera tenido ningún espacio en el momento constituyente previo y ahora es es muy bueno pero espérate pero mejor adentro o afuera Pancho Malo porque sabéis que yo me he convencido estos últimos días a mí no me importa que esté adentro siempre ha estado adentro siempre ha estado ahí haciendo maldades no 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 está bien pero déjame déjame precisar o verativizar la pregunta el tema reflexión que es la clásica definición mira la frase clásica con que yo nunca sentado con un fascista porque aunque la típica frase de la izquierda que se repite no sé qué yo la he repetido también y no sé qué hay un hay un criterio que hay una hay un minuto en que uno establece una línea y entonces en esa línea no no se hace política porque eso están fuera de quienes hacen política porque en sus propios discursos de odio lo que hay es justamente la anulación de hacer política tiene tiene sentido razonable toda la cosa yo tengo la sensación hago la pregunta y me respondo al tiro para abrir el debate que eso ya no es así y me da la sensación fíjate que a esta altura el partido termina siendo una frase que es cierta en un contexto histórico que es cómoda pero que pero que ya es no solo ineficaz ya no es operativa porque porque eso ya no es posible porque estos sectores que uno define yo no creo que este es un tema de izquierda o derecha ese es un tema de de tú a la gente que invita a no sé a tu casa y en realidad el cerco no es o los bordes de este de esta gente que entra a tu casa no la hacen los partidos ni la izquierda ni la derecha la hacen los medios de comunicación los medios de comunicación le dan título de actor en en el debate público a ciertas personas cierto se refieren a ellos hablan de ellos o les ponen el micrófono les entrevista y Pancho Mano siempre estuvo fuera siempre estuvo fuera no es que no estuviera actuando estaba fuera es como ir a entrevistar a los brigadistas que normal sabemos los que estamos aquí por lo menos creo que sabemos que los brigadistas son normalmente personas con antecedentes con antecedentes penales que por un billete están dispuestos a ir en la noche a pegar carteles y agarrarse a combos tunazos lo que sea para defender las palomas los rayados lo que sea cierto porque se acabó esa época de los 60 70 en que la gente salía a rayar voluntariamente entonces en esa política de los 90 de los 2000 había un mundo que estaba fuera de las pantallas y en ese mundo vivía Pancho Malo y ahora Pancho Malo salió de ese mundo y es un protagonista central de la política y algunos medios recuerdan su pasado o no pero ahí lo tienen ahí está hablando pero se ganó el derecho lo que yo sostengo es que políticamente no sé por eso digo se lo ganó o no se lo ganó o se lo dieron no sé pero en un proceso de decadencia me parece a mí del proceso constituyente total bueno pero si a eso asistimos a mí me parece súper interesante esta deriva es como una es como una deriva evolutiva o sea el porque este a ver entendamos lo que lo que es una discusión constitucional los abogados le llaman a las constituciones carta magna carta fundamental ¿qué tiene que ver con eso? tiene que ver con que en ese lugar se supone que se depositan fundamentalmente hay cosas operacionales muy importantes pero fundamentalmente los grandes principios de una sociedad es su definición es su sistema de personalidad como país el país dice este es mi sistema de personalidad estoy primero con esto después con esto después con esto y estoy contra estas otras cosas entonces cuando tú estás en un momento constituyente como en el que estamos estamos en un momento constituyente así como áspero confuso con un sabor agrio como después de una borrachera en fin pero estamos en un momento constituyente y este momento constituyente tenemos por este lado en la puerta A a Cayetana Álvarez de Toledo recordándome que somos una colonia diciéndome oye pero ¿por qué no viene alguien de la monarquía española a decirnos cuál es la verdad y la vida y el camino ella lo hace muy bien debo decir es fantástico tan bien tan bien que si ustedes se fijan en un pequeño detalle no pronuncia la C viene y habla con la C latina claro porque es medio argentina la piba claro pero entonces ella lo enfatiza ella lo enfatiza ella lo enfatiza porque puede hacerlo y lo enfatiza estando acá para que efectivamente su discurso llegue bien y tenemos en la puerta B de don Francisco a Pancho Malo perdona de Pepito TV en este caso estamos como en el happening con Haka bueno a Pepito TV tenemos a Pancho Malo tampoco digamos que está muy lejos de Pepito TV Pancho Malo que además tiene mucho que ver con muchas de las cosas que probablemente han pasado porque Pancho Malo su lugar de control territorial es el barrio Meix esa es su zona no sabía esa es su zona yo una vez fui candidato a presidencia y una vez iba saliendo de la Universidad de Santiago cuando era ganador presidencial y me se me acerca una persona que trabaja en el barrio Meix y me dice socio oiga oiga usted usted es el hijo de don Manfredo ¿no? sí entonces con la matu tenemos que hacerte las caracterizaciones eso sí yo lo conozco a ver ¿ah sí? ¿por qué? no porque yo trabajaba mucho para la directiva con los colores y su papá estuvo ahí metido en la directiva con los colores don Peter ¿ah? Peter Peter ¿te entienden? el señor Beniquetti ¿ah? empezó a nombrar a Jorge Vergara ¿y qué haces ahí tú? entonces no no es que nosotros nosotros trabajamos con mucha gente para los políticos ponemos palomas una vez nos contrataron con una cuestión súper rara ¿qué cosa? no señor con mucha plata mucha plata nos contrató que fuéramos a una embajada teníamos que sacar la bandera de la embajada y poner otra era de peludo porque la embajada tenía mucha seguridad y qué sé yo ah ya ya sé de qué me estás hablando ok bueno y esto me estaban ofreciendo servicios nosotros trabajamos en esto sabemos mucho cuidar palomas no te preocupes no vas a tener palomas no tengo plazo para palomas así que chau no te preocupes pero era ese es el mundo y ese es el mundo de Pancho Mano ese es su control territorial entonces ellos vienen efectivamente hace mucho tiempo prestando servicios y haciendo trabajo para la elite en la parte sucia del trabajo no sé qué tan sucia pero sucia muy sucia muy sucia bueno y ellos y este tipo aparentemente hizo fortuna en el camino o sea tiene una situación económica colgada porque estos servicios importantes me imagino que eso significa no solamente una buena remuneración sino una protección eterna porque naturalmente la información es poder así que estamos hablando de un tipo que en medio de eso toma la decisión extraña de poner en juego su capital económico en el capital político jugando el partido sintiéndose cómodo y es interesante que un delincuente de los bajos fondos y una noble española sean como lo que salió de la ola constituyente fallida y lo que está entrando en la nueva ola constituyente que no sabemos cuánto va a funcionar o no a mí me parece fantástico como la demostración de una pérdida normativa donde nosotros no tenemos muy claro a dónde vamos no tenemos muy claro cuál es el corazón de lo que queremos construir y lo que había lo que se propuso lo que existía se desbandó por completo entonces estábamos en el tema plurinacionalidad y de repente estamos con la nobleza española con la colonia y estábamos en la educación los derechos sociales el país social demócrata el estado democrático y social de derecho y de repente Pancho Mario yo creo que es una señal muy potente muy potente para nuestro optimismo las mujeres que se desviolan y voy a hacer como la Matu por ejemplo por ejemplo oye Pancho Mato me la quiero jugar con una con una hipótesis especulativa con una apuesta en realidad una apuesta llena de futuro llena de esperanza llena de amor en dos meses está preso y le quiero y le quiero hablar y le quiero que le quiero hablar a mi gente le quiero hablar a mi gente a esa gigante minoría con carné de alguna organización irrelevante o no tan irrelevante en su mano y la cuota al día de alguna organización que le permite hablar en las cuatro paredes de esa organización porque el tema es que Pancho Malo independiente de la de cuánto irrita todo su presencia lo que dice que le pongan un micrófono hay una decisión editorial no le quito ni un ápice a todo eso hay una decisión eso no sucede porque el hombre efectivamente viene hace tiempo operando pero pasan cosas ahora que hay un tratamiento distinto y por supuesto que eso hay causa y efecto las dos cosas hay ciertas causas pero también hay ciertos efectos porque representa un mundo y ese yo creo que es parte de la discusión a propósito de lo que estábamos hablando con el tema Lula-Bolsonaro y con fenómenos crecientes que yo creo que vale la pena empezar a mirarlos cada vez más mirarlos muy a la cara muy cara a cara salir absolutamente tratar de dejar al lado todas las 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 consignas digamos y como como la virada clásica de la izquierda la izquierda del siglo XXI este siglo XXI que amanece es obviamente depositaria de la izquierda del siglo XX y la izquierda del siglo XX tiene una característica central antes que cualquiera es antifascista eso es fundamentalmente ese es un momento más luminoso de las izquierdas de todas las tradiciones que se dispersan es esa conciencia del antifascismo que de alguna manera es como el ejército rojo deteniendo digamos el avance del ejército nazi como una imagen y hay momentos así luminosos y en eso siempre se activan y logran estas alianzas grandes entonces yo creo que eso está en la ADN en general no solo las izquierdas más militantes sino de un vasto mundo incluso hasta un mundo más progresista liberal el tema es que estos personajes Pancho Malo y lo que representan incluso en su deriva no solo de extrema derecha sino más en su deriva filo delincuencial la verdad que ahí están sino son una cosa accesoria son una cosa que es relevante que es parte de la discusión la cantidad de poder que ha acumulado Pancho Malo que lo tiene donde está implica que hay raíces profundas y solamente raíces sino alianzas absolutamente entonces como esas alianzas las desconocemos en un país que se preocupa es que a mí esto es lo que me parece lo esquizofrénico un país que está preocupado obsesionado con el la lo que ha permeado el narcotráfico la sociedad chilena el crimen organizado o sea tenemos un actor político que viene de ese mundo y que probablemente tiene alianzas con ese mundo no importa y que tiene alianzas con la más alta de la ciudad y con los bajos fondos entonces que entre la luz estamos viviendo es como la pregunta yo estoy de acuerdo pero no desde un punto de vista moralino sino que a mí me parece que si él está ahí es porque lo que hay abajo es mucho más grande de lo que podemos ver pero sabes que por lo mismo que tú señalas justamente por lo mismo que tú señalas por esos riesgos que además ya incluso de una disputa digamos política chica no sé qué me parece mayor razón que un poco lo que quiero sostener así lo circuncribo como en cuatro pasos uno lo que decía digamos que en fondo representa un mundo creo que tiene que estar primero más que no se le puede aislar yo creo que eso es clave hay un principio digamos de eficacia no se puede aislar porque hoy en día la imagen con la que uno dice no mira los fascistas no y no sé qué y hay ciertas razones esto no supone que si uno se pone de acuerdo entre una sociedad como civilizada medios de comunicación como mínimo civilizatorio institucionales entonces eso no puede entrar o es muy marginal hoy en día eso no es así o sea con las redes sociales el que quiera hablando lo que quiera como quiera si es eficaz si tiene plata si las dos cosas juntas llega por lo tanto no se le puede aislar entonces da lo mismo quiero decir por supuesto que genera un efecto por supuesto y es un efecto buscado pero desde el punto de vista de la llegada del discurso de Pancho Malo et al no estamos hablando solamente él sino los monstruos que se pueden generar es casi un poco secundario que se le ponga o no se le ponga o que se le siga poniendo el micrófono y se le ponga su nombre y eventualmente se le ponga hasta su cargo si es que se lo inventa por lo tanto en ese sentido yo creo que no se lo puede aislar por lo tanto yo sostengo dos cosas más una que entre yo prefiero que entre al sistema político con todas las de la ley entonces cuando uno dice lo que falta ahora es que no sé que sea panelista un matinal sabéis que yo dándole una vuelta lo que estoy diciendo lo digo categóricamente pero me genera hartas dudas permanentes pero sabéis que a esta altura del partido si tiene que estar de panelista en un matinal yo lo prefiero de panelista en un matinal o en cualquier lado porque bueno si existe bueno entonces que esté yo prefiero que esté más que esté en esos bordes que yo creo que a esta altura del partido le son cómodos los busca porque es el lugar en que funciona mejor desde la galería quiere entrar que entre prefiero ahí que esté en el debate y sabéis que y termino con esto es porque además por ejemplo jugando con esta idea de la Cayetana nuestra monarca preferida nuestra noble preferida de los medios regalón a los medios saltó de Lund a Tolerancia Cero sin ningún problema imagínate grande en menos de seis meses bueno jugando con la idea que lo que faltaba entonces que después de la pausa en Tolerancia Cero viniera el Pancho Malo sabéis que lo quiero en Tolerancia Cero porque imagínate termino con esto ¿para quién sería más problemático Pancho Malo en un programa de televisión tipo Tolerancia Cero en algún espacio? ¿para quién sería realmente complejo? porque probablemente porque probablemente de acuerdo pero probablemente hay algunos a los cuales les ha sido funcional Macaya y compañía hasta cierto momento hasta cierto punto y hay varios que ya empieza a ser complicado porque hay agendas propias de todo tipo no solo políticas en ese sentido fíjate que yo prefiero el mojón puesto en Estado Nacional en Tolerancia Cero o en el matinal que sea y probablemente los que se van a empezar a entrar van a ser otros fíjate y yo creo que es la única manera de avanzar en una agenda más profunda de confrontación y de disputa política ideológica con esos sectores mira Darío yo te voy a solamente te voy a responder que el problema es que cuando tú tienes a Pancho Malo con la noble y dos gallos o mujeres más que están que tienen ticket de entrada y no está Alberto Mayor para participar de ese debate entonces se normaliza y lo podemos tener de senador y nada de lo que él pueda decir destructivo que es tu fantasía que pueda contar los secretos de cómo ayudó a Jovino a hacer no sé qué no puede salir para cualquier lado y entonces va ¿quién va a recoger eso? Parisi o alguien así pero si ya está ya está eso pero es que a mí no 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 es que no me parezca que esté incorporado porque yo soy en esa soy más liberal gringa que europea que tiene ya ciertos discursos prohibidos pero en un sistema de medios como el que tenemos tan poco plural entra Pancho Malo y se agarra la mitad del micrófono y tiene demasiado poder más allá del poder que le correspondería como una voz marginal dentro de de un coro más polifónico claro entonces no sé no sé si tu teoría funcionaría en la práctica no yo creo que no funcionaría y no funcionaría no por las razones que Darío dice que son ciertas efectivamente puesto dentro del sistema está sometido a la posibilidad de la crítica y está sometido a la posibilidad de la exigencia de la exposición pero el problema es otro cuando cuando un actor sin mediación de ningún fenómeno orgánico ningún fenómeno orgánico es decir sin mediación de un movimiento estudiantil que genera un conjunto de liderazgo y organizaciones sociales que vienen trabajando y permeando la sociedad hace mucho rato sin mediación de ningún tipo pasa de aquí aquí no es solo porque efectivamente tuvo articulación que tiene que haberla tenido con las élites es fundamentalmente porque hay una marea porque hay un porque hay un mar que lo permite y ese mar que lo permite es cultural sí entonces y qué es lo que hay detrás de ese mar había una investigación que yo hice en 2016 donde mientras todos los políticos estaban ¿cómo yo me hago más cercano a ti? ese era todo el discurso de época así como hoy el ciudadano la palabra ciudadano era la palabra más importante porque todo cercano entonces todos se imaginaban que la perfección política eran los liderazgos tipo Beatriz Sánchez que te va a abrazar y te va a querer y qué sé yo y resulta que ese mismo fue el año en que empieza a crecer José Antonio Castro pero justo el 2016 cuando hago la investigación cualitativa me aparece un eje muy fuerte de necesidad de poder de gente que dice oye ya ponganle poder a esta cuestión para que alguien mande y cuando uno está frente al tema del poder una cosa es bien jodida porque tú puedes pensar en lo malo que es eso pero tu voto tiende a ser ratificatorio del poder que ya tiene porque tú dices pero aquí voy a mejor modulo el poder que existe pero no trato de luchar contra un poder que ya existe el mamífero el mamífero es muy pragmático el poder es el poder yo con mi voto con mi lápiz a luchar contra el poder yo voy a modular eso voy a tratar de que vaya un poquito para allá voy a ir un poquito para acá pero entonces cuando tú te muestras súper abierto y tu eje es tu excelente relación con los niños abrazar a la gente y todo eso tú no construyes una estructura de poder tú no tienes no simbolizas el poder cuando que es una cosa que es bien importante para los sectores disidentes lograr que te vean con algún nivel de poder porque si no te van a sacar es así de fácil es así de fácil entonces cuando tú todo te dice que este señor tiene poder cuando Macaya sale arrancando con su auto frena de golpe y es como la pesadilla de su vida esa es la pesadilla y además lo acusan de querer atropellar a la gente o sea una cosa ya absurda total pero es un infierno es un infierno y es un infierno probablemente perdón pero probablemente porque ha estado reunido con él obvio por eso es un infierno o sea como fue Osama Bin Laden para Estados Unidos porque él lo alimentó claro porque ha estado en la mesa estaba en la mesa claro el papá de Osama el hermano de Osama Osama y la familia Bush claro en la mesa en la mesa con sociedades vinculadas y cuentas y todo exacto entonces eso eso es el horror entonces todo todo ese poder a mí lo que me preocupa en el fondo es que la ciudadanía ¿qué es lo que hay detrás de ese poder? ¿qué es lo que significa Pancho Malo? es el momento en que los chilenos reconocen asumen y cuando tú reconoces y asumes en parte aceptas aunque no te guste que los narcos dominan los narcos no dominan el país completo que dominan tu barrio y por lo tanto tu vida que no dominan solamente tu barrio sino que dominan un poquito más y que tal vez a tu municipio y que tal vez un poquito más y eso significa cada vez un poquito más entonces claro yo creo que mientras no logremos revertir esa esa sensación esa sensación Pancho Malo puede estar dentro o fuera pero es señal de época que ese poder el poder delincuencial directamente no el poder que abusa de su poder de la elite y que por tanto comete delitos en el camino y que claro es delincuencial en el sentido estricto del término no es aquel poder que nace delincuencial y que usa la política para seguir siendo delincuencial esa diferencia nos puede parecer menor porque estamos muy enojados con la política que ha cometido delitos pero esa diferencia hace mucha diferencia entre un país y otro mucha en esto el el purismo de decir esto es lo mismo que esto otro como cuando la gente decía la gente derecha que decía perdón pero la gente que no paga los impuestos o la gente que se columbia la que va del la que va del micro claro eso es absurdo eso es idiota no es lo mismo entonces también hay que distinguir ese tipo de cosas y creo que en ese sentido Pancho Malo es una señal de época y me alegra de poder tenerte decir todas estas cosas porque estoy lejos Pancho Malo lejos aquí están yo estoy aquí estoy regalada pero pero también me parece que que no podemos decir oh un actor político más no apareció pero es que bueno en este caso el planteamiento mío es que no lo decimos nosotros así es el punto ya está pero no por eso está pero a mí me 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 tiene peinado para atrás digamos que el proceso constituyente esté estemos ahora hasta aquí con Pancho Malo de protagonista eso eso me me parece que volviendo a tu pregunta ¿a dónde va? ¿a dónde marcha? ¿a dónde marcha el ¿cómo era la canción? ya ¿de quién? bueno dice ¿a dónde marcha el no sé qué amigo hacia el pueblo a ver a mi madre y mis hermanos menores no a la izquierda dura me parece que que demuestra que el proceso constituyente no está en nada digamos que no hay proceso constituyente hay una marea revuelta que no que digamos nadie lo que hemos dicho ya en otros programas nadie quiere asumir que el proceso constituyente está muerto en este minuto o no tiene una salida decorosa entendiendo el proceso constituyente como el reemplazo de una constitución fenecida por otra que represente los valores de las nuevos chilenos y chilenas y que y que represente si no a todos por lo menos buena parte de la población no creo que estemos en ese proceso creo que estamos en el proceso de dibujar así como cualquier cosa exe homo lo dijiste lo dijiste tú el fin de semana en el en el seminario en el conversatorio final que hicimos en el seminario preguntándonos por la refundación de Chile y creo que claro mucha razón decía ahí no hay mucho que está ahí mostrando la canción que por eso tiene tantas pestañas abiertas este güero ahí el tiro no señalaba porque de alguna manera lo que tú veías el sábado es una sectores políticos una clase política en el fondo como que siguen adelante porque tienen la cosa comprometida aunque en realidad no tienen ni una gana y entienden que tampoco nadie se los va a exigir mucho es una cosa media rara como que hay que avanzar porque se comprometió el gobierno también la oposición también y como si hay que tener algo que no diga constitución del 80 que se repita en los mismos artículos algo que firmen entre todos y ya salgamos de esta cuestión y ojalá que pase algo entre medio así como algo que se los impida no está faltando no un 8.8 porque es mucho pero un qué sé yo un 7.1 un disparo de nieve una luz cegadora sí claro sí 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 oye vamos a entrar los últimos 10 minutos vamos a entrar los últimos 10 minutos del podcast pero déjame antes de voy a abrir un tema cualquiera pero déjame hacer un par de anuncios primero un buen amigo nuestro nos entrega este mensaje este es un auditor tú no lo sabías y Alberto un auditor de la cosa nuestra vamos a vamos a verlo vamos a verlo muy queridos amigas y amigos los queremos invitar estamos ya ensayando estamos en la recta final para poder estrenar en Santiago ópera Patagonia este es un espectáculo de teatro musical que hemos concebido durante la pandemia y que habla del encuentro de la expedición de Fernando Magallanes con los Tehuelches 6, 7, 8 y 9 de octubre en Teatro Municipal de Las Condes así que lo esperamos no se lo vayan a perder Sebastián Errazuriz auditor de la cosa nuestra permanente y ahí están efectivamente en Patagonia una ópera que este fin de semana bueno ahí aparecían las fechas del 6 y el 9 en Teatro Municipal de Las Condes y a los amigos le aprovechamos de dar publicidad además cuando efectivamente se la han jugado él además produjo el disco de Camilo Salinas así que aquí todos los amigotes de la cosa nuestra así que que le vaya súper bien o además hay que decir que la obra lo amerita o sea la obra es muy buena yo la escuché y Sebastián fue fue compañero mío un año en sociología Sebastián sí 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 sabía estuvo un año la música lo salvó la música lo salvó si no estaría lateando aquí con nosotros no efectivamente y es un trabajo con otro gran gran amigo muy admirado y que ha trabajado con nosotros en la cosa nuestra que es con Marcelo Lombardero que no ¿está Lombardero medio en Patagonia? no sí claro así es es trabajo con Lombardero ya yo voy el sábado vamos a estar en el Teatro Municipal Lombardero en este momento está en literalmente ahí Alejandra conoce está en Boston ¿ya? cuando dice Boston en Chile como que suena con es broma pero no está en Boston y así que no va a estar presencialmente en la oye a propósito de de delincuencia chilenos y Boston me acordé hoy salió la noticia poquito antes que empezáramos a hacer este podcast asesinaron a un estudiante chileno doctorado heavy sí así es yo era argentino si mal no lo recuerdo sí es tremendo bueno condolencia aparentemente por por raza o sea sí ya sí ya no aparentemente aparentemente lo primero que ha salido que todavía no está pero aparentemente sería sería por aquí así que es bien bien delicado bien importante y muy 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 lamentable dos avisos más terminamos el seminario el fin de semana y tenemos seminario en tres semanas más 21 y 22 oye Daniel una pregunta sí no te sumarías a que de repente hacemos una conversación con no sé el jueves antes de que parta la obra con con Sebastián y con Lombardero maravilloso ya la armamos yo quiero entrar gratis pero pero parece que Sebastián no me va a dar así que igual con el camino igual igual si nos invitan si me invitan bien y si no le paso Lucas Peñalosa que tal oye el ya sí armamos algo de todas maneras armamos algo el pasamos el seminario y ahora vamos a tener un seminario que estaba en el calendario y mucha gente lo vio seminario de Cine y Política 3 se han hecho ya dos y ahora Cine y Política 3 entonces uno dijeron ya vamos a descansar un poco de tanta como de tanto análisis vamos a meternos más en el cine es de alguna manera un seminario como para relajarse un poco más pero los curadores del seminario decidieron ponerle una bajada Cine y Política 3 Realidad y Ficción y es un seminario que va a tener varios invitados ya les vamos a contar los próximos días y esos invitados lo que van a hacer es que van a básicamente poner grandes producciones o sagas o lo que sea de películas digamos relevantes en la historia del cine y ver analizar cuánto tienen de ficción y cuánto tienen de realidad entonces va a haber un ejercicio ahí bien interesante lúdico pero un poco yo diría que más o menos va a tener un cierto tufillo como a las leyes del poder que hemos analizado en otra oportunidad pero en este caso mirándola directamente en el cine así que se viene un seminario muy entretenido el 21 y 22 de octubre yo también quiero pasar un avisito hay un estudio en tercera dosis sobre la relación con carabineros donde volviendo al tema inicial de este podcast se repite esta sensación de incomodidad o de o de queja o malestar social con carabineros que sigue siendo considerado aunque ha mejorado un poco en la evaluación pública sigue siendo considerada clasista racista e injusta como policía y creo que cuando uno intenta seguir resolver por ejemplo el tema de la seguridad pública con un instrumento una institución deslegitimada como es carabinero se enfrenta un problema perfecto en tercera dosis tercera dosis.cl oye y el último aviso que quería dar antes de entrar ya al último temita en estos próximos diez minutos es que parece que fuera o sea parece que fuera buscado pero en realidad es coincidencia que tenemos este seminario de cine y política tres realidad y ficción o realidad o ficción habrá que verlo y a su vez con René Naranjo lo habíamos anunciado hace algún tiempo atrás vamos a hacer un taller algunas cositas que estamos trabajando y un taller por supuesto con René también de cine que es cómo Hollywood construyó su imperio esa es la pregunta para hablar de poder y dominación para hablar de comunicación política vamos a meter en la industria de Hollywood pero vamos a tratar de hacer un taller que tiene mucho expositivo pero que también tiene hartos elementos prácticos para hacer un análisis de casos vamos a decirlo así y que cada uno de los asistentes al taller de estas cuatro sesiones que parte el miércoles 19 de octubre pudiera pueda entregar tener algunos insumos quizás para abordar no sé una futura campaña presidente de la junta de vecinos o presidente del club deportivo o quizás alguna cosa superior cada uno lo verá y de alguna manera ver como también la importancia del relato ese es como el leitmotivio y ojalá y ojalá que no le tengan que ir a pedir apoyo a Pancho Malo para esa elección y justamente para que eviten o bueno capaz que una vez el taller diga aquí la alternativa es ir a buscarle pedir ayuda a alguien como Pancho Malo pero bueno ese taller ambos seminarios de ayer están ya en la página del seminarios lacosa nuestro punto cl ahí pueden ver las condiciones el programa todas las cosas y inscribirse si lo estiman pertinente estamos en la sección de avisos voy a aprovechar porque los amigos de la Universidad de la Frontera hacen muchas actividades me invitaron a esta actividad que es el día 20 de octubre jueves 20 de octubre a las 10.30 se puede ver presencial o virtualmente presencialmente en el hall de la biblioteca central de la Universidad de la Frontera en Temuco en Temuco por supuesto en Temuco y se va a transmitir por distintas vías entre otras la cosa nuestra va a transmitir también su canal de Youtube en vivo a través del canal de Youtube y va a estar coordinada la conversación y con los comentarios de Carlos del Valle el académico de la Universidad de la Frontera muy muy destacado en el análisis de medios y un autor de interesantísimos libros al respecto y vamos a estar voy a estar yo uno de los invitados y el otro va a ser Jaime Belolio el ex ministro secretario general de gobierno eso va más como es una actividad académica no diremos nada presentamos la actividad y no diremos nada de ninguno de los expositores ni siquiera de ti yo debo reconocer una cosa Jaime Belolio cuando yo cuando yo estaba lanzando el derrumbe del modelo yo siempre trato de invitar a alguien que ojalá vaya a descuidar el libro ya sea por normalmente uno tiene que elegir a esa gente por odio o sea por odios personales de esas personas entonces uno dirige a alguien que lo odia y se asegura y se asegura entonces yo siempre trato de invitar a alguien que 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 resume resuma odios entonces buscaba 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 en la derecha de la media varia gente que habían escrito cosas en contra había el derrumbe entonces dije bueno está apuntado porque dijeron no 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 y de repente la de Viral me llaman y me dicen oye Jaime Belolio está dispuesto bueno ya ok por lo menos y estuve dispuesto a ir ahí claro y estuve dispuesto a ir ahí con un público gigante de todo en contra y las pifias todo todo ahí estoicamente resistiendo así que le reconozco la cosa que parece muy poquito lo es probablemente pero que uno siempre agradece a la gente que va y enfrenta a públicos que son de todas maneras de todas maneras es un auténtico gesto democrático muy bien y nosotros aquí le hacemos tenemos nos quedan siete o ocho minutos para cerrar este este podcast pensé que ya habíamos terminado ya pucha podríamos hablar de igual mapu no hemos hablado hace tiempo aprovechemos de hablar de igual mapu ya listo en esta misma línea que hemos estado hablando de lo que pudo ser y no fue pudo ser esta semana Francisco Guanchumilla dijo Pancho bueno claro digamos Pancho Pancho Guanchumilla está buena Pancho bueno listo desde ahora Guanchumilla es Pancho bueno sí no es que yo no puedo dar certificado bondad no puedo a nadie pero bueno este Pancho Pancho Guanchumilla dijo que este gobierno estaba aplicando una política en el Gualmapu no distinta o igual a la de Piñera y a la de los anteriores gobiernos y por ser la voz autorizada que es y no no es digamos ninguno de los dirigentes de la CAM me parece que 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 es desastroso es desastroso que que este gobierno que supuestamente iba a a liderar una política distinta yo no digo que no haya que hacerse cargo de los temas de seguridad por favor los temas de seguridad hay que enfrentarlo pero con inteligencia policial judicial y atacar a quienes cometen los delitos y no a toda no a toda una población pero bueno independientemente de eso no ha habido una no ha habido actos políticos para hacer lo que se suponía que iba a ser que era avanzar en el reconocimiento de de territorio de de derechos de yo diría más que nada el reconocimiento al pueblo mapuche como un actor político legítimo para resolver el tema de igual mapu y no según francisco guinchumilla no ha ocurrido y él no ve luces de que ocurra y creo que se pasó colado por supuesto entre todo lo que entre la infidelidad de cristian de la fuente y otros temas de gran importancia nacional ha pasado colado el tema pero a mí me parece que hay que volver hablar de del conflicto político porque es otro de los temas que si no se resuelve solo se agudiza si la sensación yo estoy de acuerdo estoy o sea estoy de acuerdo porque el tema no es ineludible en la mirada a largo plazo ahora sinceramente así como en un ejercicio de pragmatismo político muy rasca pero no por ello menos cierto o sea digo si yo te estuviera escuchando estuviera en el ministerio del interior fuera asesor trabajar en algún lado diría así como para callado así mira lo que está diciendo la Ale mira lo que está diciendo Guanchumilla porque 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 yo no sé con qué energía desde dónde desde cómo construye porque en el fondo se construyó a partir del gobierno nada muy profundo pero una cierta como mirada casi una estética o sea el viaje a Temu Kuy Kuy del tercer día del gobierno de la ex ministra del interior de alguna manera marca el ánimo marca un sello improvisado sin perdón pero pero digamos ahí se encontró una posibilidad pero tampoco lo vamos a cargar los dados es que por ese acto no 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 de personalidad política no se pudo hacer nada más no claro pero lo que yo digo lo que planteo en eso insisto el comentario está a nivel digamos de los ramplón que muchas veces la evaluación que se hace políticamente no se hace sofisticada es que tú decís bueno pero ahí no hay voto ahí no hay no sé qué nada de lo que hagamos ya no tiene sentido es que sencillamente ponganle el suero para que ojalá Walmapu llegue vivo me refiero sencillamente pase lo que tenga que pasar y es un problema que se va a crear al próximo gobierno porque nadie lo va a resolver porque porque no hay no hay por dónde agarrarse porque los momentos de ciertas maduraciones de liderazgos de ciertas miradas de proyectos ya pasaron entonces se les pasó el punto hace tiempo y la verdad que hoy está ahí en una desidia completa el propio Huanchumilla que tuvo su incluso momento mayor maduración ya lo perdió no por él digamos porque porque cambió el contexto pero sabes que sabes que Dario estoy de acuerdo pero la forma la forma de retroceder en política no es esa la forma de retroceder en política es cuando tú a veces tienes que retroceder pero tienes que retroceder construyendo pilares para el futuro entonces a mí lo que me preocupa es que la forma de retroceder así como como ya estoy enojado entonces voy a dar una señal de que todavía tengo peso entonces proyecto de aborto sin causar tres horas después no, no, no si esto no se va a presentar este año si no, no, no porque porque era obvio que no tenía por dónde porque el problema social está resuelto porque te pueden meter efectivamente te pueden meter en un lío puedes terminar peor o sea, una discusión sobre el aborto hoy día puede terminar peor entonces claro, porque no está el pan el horno para bollo no en cambio si tú vas y le dices te reúnes con la derecha y le dices oye este es el momento para empezar a pensar una política integral sobre la ausganía te vas a decir ah interesante aquí estamos con el poder ¿qué les parece que escriben tanto en los expertos hagamos una cuestión con expertos un trabajo que sea abierto al público la gente lo pueda ver y la discusión con todos los datos con todo lo que significa el problema ¿qué te parece? entonces no, pero es que eso es no, pero oye, pero si también entiendo que vamos a tener que trabajar mucho con expertos para el tema constituyente que te interesa mucho entonces hagámoslo con expertos expertos en el tema de la ausganía y discutamos sobre el punto y empezamos a trabajar a ver qué soluciones hay revisemos experiencias internacionales cosas que se han hecho en otras partes pongámonos en serio yo creo que quería mediar que digamos que está reconocida con las universidades hagamos algo hagamos algo hagamos algo entonces tú le empiezas a decir oye pues si estoy dispuesto a avanzar en un momento que para mí es horrible puro básico pero vamos vamos avancemos y tú empiezas a construir las condiciones para que la derecha tenga que decirte que sí o que no pero por qué tú rechazas una cosa tan lógica que es un poco lo que pasaba con la convención cuando la derecha le daba la mano y decía oye ¿no será bueno que los asesores tengan título profesional? no no se les ocurre es una verticalidad credencialista entonces no pero ¿cómo? ¿cómo no va a tener título profesional los asesores? no no pueden haber asesores sin título profesional se acabó la cuestión y listo entonces rechazan todo hasta que los asesores tengan título profesional y tienen un punto tienen un punto que es atendible para la ciudadanía entonces tú tienes que tener un punto atendible porque tienes que ir construyendo no solamente salvando los muebles tienes que ir construyendo entonces yo creo que efectivamente a ver tiene sentido lo lamento pero pero tiene sentido eh toda la la bravata BP-11 la verdad es que o o te ibas en la dura o te ibas en es que o no no hay que pase lo más colado posible y ya se firma pero no entremedio porque esta cuestión de la de las side letters y qué sé yo que es una cuestión que depende del tercero que te tiene que aceptar cada uno por separado y no y además te lo tiene que aceptar cada país por separado y ya lo había intentado ¿qué tiene incentivos a concederte nada? claro claro entonces y no y ya lo intentó Australia y le salieron como dos países que lo aceptaron los demás nada entonces ya ya sabéis cuando los contos te van a decir que no cuando te van a decir que sí entonces y aquí te van a destacar día uno tal país le dijo no no día dos tal país le dijo no y así voy a tener doscientos días que te van a ir diciendo no entonces ¿pa' qué? ¿a son de qué? ¿a son de qué? entonces yo creo que nada hay que construir en aquellas cosas donde uno puede tener un cierto poder político una cierta capacidad política hay temas sociales donde tienes muchas posibilidades de hacer cosas el los temas de de derechos sociales son naturalmente aquel territorio fértil para eso y eso es una discusión que que hay que que hay que levantar además yo creo que hay que construir alianzas políticas para el futuro o sea si tú no estás no estás haciendo política para el futuro y solamente estás gobernando en la en qué incendio vas a apagar hoy día o vas a intentar apagar ¿a son de qué? postulaste vos o sea ¿a son de qué? está ahí en política porque todo va a ser pérdida y no te vas a quedar ni con aliados ni con ni gente nueva que te apoye y nada ojalá que te quiten el poder lo antes posible porque hay un digamos una tortura solo para dejarlo instalado a propósito de de los conflictos y toda la cosa se viene se viene yo ya lo miro estoy hace semanas yo creo que se viene un conflicto que puede ser de marca mayor en términos de la política que es la presidencia el cambio en la presidencia de la cámara de diputados mira él anunció la tercera ahí en su tercera PM incendio no sé cómo drama le puso una cosa lo que pasa es que a ver yo tengo yo tengo voy a decirlo así me puedo equivocar y ojalá me equivoque porque tengo una buena opinión de ella pero yo tengo claro ya hace unas dos o tres semanas que Carlos Carriola no va a ser la próxima presidenta de la cámara de diputados y no va a ser por un lado o sea primero no va a ser porque la gran mayoría de la cámara de diputados por diversas razones no quiere que sea ya porque le quieren infringir una derrota al gobierno porque algunos detestan a la Carlos Carriola además era el rostro de la campaña de la prueba si es obvio algunos estaban indignados y es una mirada razonable que ellos hubieran asumido la campaña no solo por ella sino más por un error estratégico a razón de qué a son de qué la diputada del partido comunista debiera ser digamos la cara de la prueba que trata de llegar al centro pero bueno en fin hablamos de eso en algún minuto pero yo creo que es bastante claro hay suficientes movimientos de tropas y la pregunta es yo tengo la sensación que en todo eso van a haber distintos palitroques que van a ir cayendo y se va a caer la postulación de Carlos Carriola la pregunta es que eso abre un multiverso porque eso se puede caer por la negociación del PDG con la derecha pero se puede caer por eso como peligro constante que implique que entonces los propios digan hay que cambiar el nombre no están unos papoyos mantengamos la oficialidad porque además recordemos a la gente que nos está viendo que lo importante de este elemento simbólico es que eso amarra un acuerdo de las presidencias de las comisiones de varias cosas más un acuerdo de gobernabilidad muy complejo que se toman previamente además donde uno llega con el voto de los otros y entonces espera que después venga la reciprocidad y si no se respeta eso se cae la presidencia de las comisiones se cae la política y eso que es como la política a la que estábamos acostumbrados antes de las cosas que nos impactábamos antes nos volvemos a impactar porque estamos en el flato época flato mortadela este naturalmente esos ecos esos ecos olorosos eso es lo que viene en este rato digamos bueno ganó el rechazo Jimena Rincón es una líder importante en este país incluso ahora diciendo cosas interesantes como que tiene que ser obligatorio de entrar y de salida cosas más o menos obvias o sea ahora capaz que tengamos que hacerle hasta un quique Jimena Rincón bueno en ese momento que estamos viviendo imagínate que triste y hemos hablado la mitad del programa Pancho Malo en ese momento no nos culpen a nosotros en la política chilena usted lo quiso es bien probable que acercándose ya la fecha y no cumpliéndose eventualmente ese cambio de la presidencia hay un movimiento no calculado en múltiples direcciones al interior del gobierno al interior de la coalición al interior del parlamento etcétera así que va a estar interesante mirar eso una telenovela si no la ha visto empieza a seguirla porque todavía está media piola pero es una teleserie que será de gran yo creo que no hay que perder de vista que también es un coletazo o sea el coletazo de rechazo tiene múltiples facetas y esta es una de ellas no exclusivamente por eso pero la gente se sube arriba al piano rápidamente si la operación en todo caso anti carol cariola venía de antes de así muy nítidamente de antes pero ahora ahora está regalado ahora está regalado oye una cosita corta carol hágalo por chile diría mil cosas igual a mi me da o sea yo no soy comunista lo vuelvo a decir no soy comunista si me mostraste el carnero cuando diga esto me van a decir comunista me parece también el anticomunismo en chile enfermizo de que puede ser completamente alguien de la UDI con amigos de personas de en puntapeuco presidente de la cámara pero un comunista no puede ser eso a mi o sea yo creo que no vamos a ser un país democrático cuando nos saquemos digamos esas esas alergias que hay a ciertos partidos políticos solo por ser y alguien te va a decir a son de que nos vamos a sacar esas alergias vamos 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 le vamos a decir a Tabañino que haga un gran llegó el momento llegó el momento para decir pero bueno tenía que decir solamente me queda atragantado aquí la cuestión mayor cierra a gran nivel este podcast quería señalar que mientras todos hablamos de Pancho Malo y Cayetana y cosas por el estilo el mundo está cada vez más cerca de primero una gran crisis económica y segundo una gran guerra eso además y lo más interesante a mi juicio que ha pasado quiero dejarlo dicho es que Jeffrey Sachs que es un académico bastante destacado en Estados Unidos muy neoconservador una persona uno de los creadores de la doctrina de shock porque pronto Jeffrey Sachs dice que no tiene dudas de que el ataque al gasoducto ruso fue de Estados Unidos entonces es muy interesante no es poco no es poco no es poco no es poco y y tiene sentido por varias razones que pero también puede ser también le ojo también le conviene a Rusia a los dos les puede convenir a Europa no conviene a Europa pero para los dos les puede convenir los países nórdicos están admirados llamados y siempre diciendo hoy que bien es vivir en un país nórdico en este momento están pasándolo están viendo cómo pasa por encima un conflicto de gigantescas proporciones y para efectos prácticos ellos solo tienen dinero entonces es bien bien complejo pero pero es interesante lo que está pasando allí lo que hay detrás de las acciones por ejemplo hoy día hubo una una disputa extraordinaria así muy divertida incluso por Twitter entre Elon Musk y el embajador ucraniano en Alemania increíble espectacular tú le retuiteaste la vi le seguí el hilo estuvo notable espectacular espectacular entonces porque Elon Musk se levanta y dice esta es la solución para esta crisis si no voten voten y el embajador ucraniano ucraniano recibió una cantidad de ayuda de Elon Musk enorme el embajador ucraniano de Alemania va y sale le da con todo no va más eso por ningún lado y los ucranianos jamás te van a comprar un Tesla así el embajador y después le dice pedazo de mierda ya llega a nivel extraordinario el embajador el embajador no es el embajador chileno no es el embajador ucraniano pero dicen que era el frente amplio una cosa espectacular bueno es lo interesante de mi juicio lo interesante es que revela una cosa que tiene que ver con lo que hizo Ucrania la semana anterior que le pidió a la OTAN incorporación rápida no a la Unión Europea a la OTAN y es que están me imagino con el apoyo de alguien están diciendo vamos con todo vamos con todo queremos vamos a ser representantes de Occidente aquí sí o sí y nos jugamos por todo si la cosa va para la guerra más grande o una a veces son cosas que hacen los líderes por su cuenta porque se le es que sabe que pase lo que pase su vida está asegurada en Occidente para siempre así que tampoco le preocupa mucho conferencista histórico en Occidente con un guardia al lado pero pero eso está claro entonces pero pero yo creo que está lo que se está moviendo ahí es bien bien grande bien importante bueno lo mínimo es que le pongamos atención así que en algún momento tendremos que dedicarle unos minutos me parece estupendo yo en medio de de la solidaridad con Ucrania y y el bloqueo cualquier cosa rusa fui ayer a ver a este prorruso bien prorruso en el escenario Emir Kustubika en su gira de despedida y contra los gringos y y toda la gente aplaudía estuvo notable solo quería decir eso desafiando el espíritu de cancelación porque además ese no es prorruso ese es pro Putin y así sin matices no es con así como no pero cómo van a sancionar a Dostoyevsky no cómo van a sancionar a Putin que se creen a Putin grande Kusturika ya un abrazo chicos nos vemos hasta la próxima adiós gracias chao chao chao